¡Un aplauso para las candidatas! ¡Probo! Y ahora sí. No te preocupes, si has roto la maceta, lo compras el lunes. Y ahora, vamos a salir modelando. Por ejemplo, cuando yo diga, palmas para Miss Argentina. Tú sales modelando, besito, blau, y dices, tienes que lucirte porque están las cámaras y después los vamos a poner en internet, ya, porque es algo bonita. Besito, blau, una bolsita y vienes a tu sitio y eso es todo, ya. Nada mal. Y ahora, ¡un aplauso para la primera candidata! ¡Bravo! Ella nos trae con su medida 15-20-15. Ella nos trae un peinado hermoso. Su peinado se llama... Ella nos trae su peinado, Mamá no me quiere. Y ahora sí, está linda, ¿verdad? ¿Cuánto te parece la misma? Ahora sí, la música está bonita, tienes que lucirte, ¿ya? Palmas para Miss Argentina. ¡Bien! Ah, está bien, está bien, sigue, sigue, está ahí ahí, viene, está ahí ahí, viene, ya. ¡Mira, mira el agua! ¡Oh! Besito, blau, ahí está en la cámara. ¡Qué lindo! Y todo para Juan Man.